Después de dos años de pandemia, hoy volvemos a estar juntos. Hoy volvemos a estar en el Festival del Barrilete de forma presencial. Me parece una actividad muy buena porque podemos compartir en familia, y a disfrutar de una tradición que tenemos en nuestro municipio de Montelibán. Hace cuatro años que estoy participando en el Festival del Barrilete, y vengo compartiendo con el niño todos los años para que él venga y se recree. ¡Suscríbete al canal!